¡Lucharán! ¡A dos de tres caídas, sin fin de tiempo! En esta esquina, la tercia campeona. Quien tiene como capitán de bando a Dr. Bárdenz. ¡La Ola Blanca! En la esquina opuesta, la tercia retadora. Quien tiene como capitán de bando a Roberto Gutiérrez Díaz, el Bambi. ¡Ellos son los Caos! Desde la carretera de la lucha libre mexicana, donde la lucha se vive en vivo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues una batalla super estelar en este local, La Borobental, Arena México. Un choque que debe resultar de 24 kilates. 12 grandes tercias, la ola blanca, la tercia campeona, Frente a los Cowboys. Los capitales Wagner y Roberto Gutiérrez Frías Aldandi. Aquí está el hijo del gladiador frente a Juan El Tejano. El hombre de Baja California Norte. Aquí está El Tejano, el tío del Dandy. Y rápidamente se va a la pierna, a castigar la extremidad inferior. Bueno, pues por un lado la rudeza plena, el etonelaje, El entendimiento de la ola blanca y por el otro lado la sincronización, La efectividad, la velocidad, la espectacularidad y por si fuera poco la técnica de los Cowboys. Los retadores en esta ocasión. Luchan relevos australiaros a dos de tres sin límite de tiempo. En juego los cinturones. Aquí está, amenaza a meterse Wagner, aparece rápidamente Silver King, Ramón Castillo. Bien, aquí estamos observando el gesto de este que es El Tejano. Dando indicaciones desde el centro del cuadrilátero a sus compañeros, El Tejano. Perdón, a Silver King y a su sobrino, el Dandy. De aquí sigue, en problemas, el hijo del gladiador. Castigando el brazo, enganche bien del hijo del gladiador. Cambia por un cuatro el brazo, rápidamente rompe El Tejano. Aquí está una tijera corta, cuerdas de por medio. Tiene que romper el castillo, se incorporan rápidamente los gladiadores. Una lucha que inicia bastante técnica y que así debe de serlo, por el carácter de campeonato mundial de tríos. Derribando aquí al hijo del gladiador. Nuevamente, pues metiendo ahí bien la pierna para llevar el enganche a la ejecución exacta. Aquí está el hijo del gladiador. El toque de espalda se incorpora rápidamente para dejar de tocar la lona. Lo levanta El Tejano. El duelo de fuerzas. Aparentemente se ve de más corpulencia El Tejano, pero este gladiador también tiene lo suyo. Hacer el relevo aquí con El Tejano. Que vuelve a levantar la mano. Y aquí está ingresando rápidamente. Y lo apunta bien el güero Rangel en cuanto toque el relevo al adversario. El hombre que está en el cuadrilátero tiene que ir a su esquina. Aquí están aplicándole candado al cuello. A este que es el hijo del gladiador. Hacen el relevo. Ahora viene el dandy, se lo dejan ahí de pechito. Siguen castigando la extremidad superior izquierda de este que es el hijo del gladiador. Este es Roberto Gutiérrez Frías, el dandy. El hombre de Guadalajara, Jalisco, aparece rápidamente. Gran Marcus Jr. Aquí está rápidamente metiendo bien la tijera el dandy para derribar a Marcus que cambia rápidamente la panorama. Aquí están castigando el brazo Marcus sometiendo al dandy. El dandy saca bien la casta, martillo al brazo haciendo presión. Aquí Marcus doliéndose. Y hace ahí el relevo precisamente con este que es el Dr. Wagner. Aquí está el vástago del hombre que hiciera historia. Y este es el nuevo que le escribe. Dr. Wagner Jr. Jesús Zúñigue. Así es mi querido Ramón Castillo. Bueno pues en las acciones de la primera caída. Una lucha que debe observarse así. En el estricto terreno de la técnica. Hay que dominar al rival a base de fuerza, inteligencia y sobre todo del conocimiento. Conocimiento que poseen estos seis gladiadores sin duda alguna. Ahí tenemos al Dr. Wagner enfrentándose al dandy. Batallas épicas han dado en este mismo lugar estos gladiadores. El uno frente al otro. En esa modalidad o en cualquier otra. Siempre demostrando su calidad. El toque de espaldas ahí para el dandy. Levantando el brazo izquierdo. Usted lo pudo apreciar en esa toma. Rompiendo el contacto contra el tapiz. Y desde luego la cuenta se interrumpe. Veo usted el enganche que hace ahora Dr. Wagner para intentar de nueva cuenta llevárselo al toque de espaldas. Una situación que se está dando. Momento, momento. Vuelve a levantar. Ahora es el brazo derecho. El dandy rompe el contacto. Se interrumpe el conteo. Derriban ahí a Wagner. Aplica tijeras al cuello. Veo usted. Para girar de esta forma y derribar al dandy. Castigándolo justamente a la altura del cuello. Veo usted como lo tiene amagado. Bien apresado. Y de nuevo el contacto de la lona de las espaldas del Dr. Wagner. Que rompe al girar. Y vuelve a derribar al dandy. No se ha podido zafar de estas tijeras. Que son verdaderamente aprensivas, Miguel Inález. Sí, unas tijeras a manera de ocho. Que nos hace recordar a Miguel Black Guzmán. Único para ejecutar precisamente ese tipo de castigos. Ahí está el dandy frente al Dr. Wagner. Un enganche por parte del dandy. Perfecto ahí. Llevándoles, amigos, esta primera caída. La ola blanca. Cuando tenemos ya el relevo aparece Gran Marcos Júrior. Hubo otra tercia alba también para mi gusto. La mejor tercia que ha tenido la lucha libre mexicana. Aquella que integraron también tres enmascarados. El médico asesino. El enfermero. Y santo el enmascarado de plata. Aquí tenemos al Tejaro frente a Gran Marcos Júrior. Verán ustedes qué manera de llevarse ahí por parte del Tejaro. Repitiéndole la dosis. Contesta de la misma manera Gran Marcos Júrior. Un crotch aplicado perfectamente utilizando ahí el torrelaje. Y verán ustedes con esfuerzos pero logra levantar ahí. Y aplicarle un crotchazo a Gran Marcos Júrior. Hace el relevo. Aquí tenemos la esquira de los campeones. Aparece el hijo de Luis Ramírez Romero. El hijo del gladiador, el rudo de la merced. Un candado volador por parte de Silver Kill. Y ahí está la patada con giro. Perfecta. Por parte de este técnico lo proyectaron. Sin embargo alcanza a llevarse ahí. Y proyectar de frente al hijo del gladiador que busca la puerta. La encuentra. Ahí lo tiene usted. Va rumbo a su esquina. Hasta el momento han lucido más los técnicos. Pero es muy temprano para escribir a casa. A patada al muslo por parte del doctor Wagner ahí. Para llevarse a Roberto Gutiérrez Frías. Y lo que son las cosas. Cuando vemos aquí esta toma a los brazos. Una rana invertida y espaldas claras. Tres segundos. Fuera. Ha liquidado Wagner al dandy que es el capitán. No se pudo recuperar de esa deseducadora. El dandy al ser el capitán de los Cowboys. Bueno pues se pierden esta caída los técnicos. En el duelo de capitán a capitán sorprende con esa deseducadora Wagner a Roberto Gutiérrez Frías el dandy. La bellísima arena. La arena México. Cuánta tradición tiene. Y cuántas luchas épicas, batallas que han quedado guardadas ya en la memoria del respetable Miguel Hinares. Ha sido testigo de este lugar. Así es efectivamente. Suena ya el llamado para lo que será la segunda. Y tenemos al dandy en problema. Tratando de recuperarse. Ahora van con todos los de la ola blanca para darle ahí al tejaro. Se lo llevan ya al toque de espaldas. Aparece Silver King. Y bueno pues aquí tenemos este duelo que también es muy especial. El de Dr. Wagner y Silver King. Son hermanos. Eso no es un secreto. Todo mundo lo sabe. Son hermanos Dr. Wagner y Silver King. Los hijos del gran Dr. Wagner. De Víctor Manuel González. Aquí se llevan al tejaro al toque de espaldas. Aprovechando ahí el tonelaje Gran Marcos. Pero a pesar de ser hermanos, están ahí como rivales, como grandes profesorales. Buscando con toda la victoria para sus respectivos equipos. Ahí tenemos al tejaro que también tiene lazos familiares. Pero con el dandy. Lo proyectan hacia el esquirero. Se desploma de esta manera. Juan el tejaro. Le vuelven a poner las espaldas claras. Ahí está Gran Marcos Junior. El hombre deba a torrelaje. Hay cuerdas de por medio. Vaya. Torrelaje que se carga ahí Marcos. El todazo del hijo del gladiador. Proyectando de esa manera al tejaro. Y ahora deslocadora terrible. Horrible. Bueno pues. Muy difícil ha resultado el compromiso para los Cowboys. Jesús unida. Bueno pues hasta el momento no han sacado la mejor parte. Y todo vino después de esa lesión que sufrió el dandy. Esperemos que no sea de consideración. Y que desde luego se recupere para poder sacar la casta. Y de una vez por todas demostrar. Que son mejores que los de la esquina contraria. Cuando vemos aquí un abrazo del oso invertido. Amenaza Martinete. Vamos a ver en qué termina. Jugando con el equilibrio ahí el tejano. Y finalmente lo derriban de esta forma. No pasó absolutamente nada. La tercia que está exponiendo el campeonato. Es precisamente la ola blanca. Y el tejano Silver King y el dandy seguramente. Vienen con el deseo de llevárselo a las vitrinas de sus éxitos. A casita. Pero eso hay que ganárselo. Sobre la plataforma. Fueron sorprendidos por la ola blanca. Y siguen siendo así. Haciendo el relevo bien coordinado. Los de la esquina de la ola blanca. En el rincón de los irreflexibles. Poniéndole la rodilla sobre el cuello al tejano. Encontrado todavía la medida. Con qué contrarrestar precisamente la figereza. Y el conocimiento de estos gladiadores. Otra vez ser espaldas planas ahí tienen al tejano. El dandy va a salvar a su compañero. Golpeando la espalda del doctor Wagner. Que se duele preguntándose. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora ve usted qué manera de aplicar el suplex. Y ahora las patadas ahí en corto para derribar al doctor Wagner. El dandy prodigándose. Se ha recuperado ya de esa lesión. Ramón Castillo. Esperemos que sea enhorabuena. Así es. Y está dándole aquí con todo el doctor Wagner. Hace ahí el relevo para que aparezca Silver King. Castiga con leve patada. Va a buscar al hijo del gladiador. Encuentra a Marcus también. Aquí en el centro del cuadrilátero queda el tejano. Y este que es el dandy haciendo mancuerna. Proyectan a Wagner. Lo tiene aquí a las alturas. Esnucadora que aplican contra la humanidad del doctor Wagner. Aquí está el tejano. Y este Silver King. Que dice tres contra uno. Pero sí se vale. ¿Cómo no? Incorporan al doctor Wagner. Aquí aparece el dandy buscando también. Cómo castigar y amellar a este que es. El hombre que viene capitaneando. Al bando de la ola blanca de los campeones mundiales de tríos. Aquí se desploma completamente Wagner. Bailo busca el tejano. Uno, dos, tres. Ponen la situación uno a uno. Uno a uno reclama el gladiador. Que el dandy por qué entraba. Que por qué los deja amagar de tres contra uno. Y ahí están las discusiones en todo su esplendor. Pero lo cierto es que esto se puso uno a uno, Miquili. Para lo que será la tercera caída. Ramos Castillo. Después de esta caída no hay segundas partes. Es la definitiva donde tienen que echar toda la carne al asador. Donde tienen que sacar toda la casta a estos retadores. Como los campeones y quieren mantener el título. Aquí sostienen a Wagner. Proyectan hacia las cuerdas. El dandy le mete bien la tijera para derribarlo. Siguen amagando al capitán. Vaya forma de ponerle sándwich patadas. A espalda y al frente. Wagner. Desvanecido. Agotado. El público grita Cowboys. Dandy. En fin el apoyo es para los técnicos. Uno. Dos. Y antes de la tercera palmada está rompiendo Wagner. Cuando parecía que con esa enredadera iba a tener ya los tres segundos de rigor en una tercera caída. Que pintaba rapidísimo. Pero no. Vuelve a intentarlo aquí el tejano. Cross soberbio. Dos. Y antes de la tercera. El güero Ranjel que dice temprano a casa. Está contando demasiado rápido. Pero Wagner está también a la expectativa. Aquí está. Esquivando perfecto. Falla el tejano. Patada que acomoda. Y Wagner recuperándose inmediatamente. Y cambiando el panorama totalmente. Busca aquí la enredadera. Lo vuelve a lograr el tejano. Se lo lleva al toque de espaldas. Uno. Dos. Y antes de la tercera está rompiendo Jesús Zúñigue. Bueno emocionante esta tercera caída. En donde se decide si la ola blanca logra mantener su reinado. O bien se pondrán en las alturas estos Cowboys como nuevos campeones. Pero falta la última palabra. El futuro va a decidir qué es lo que ocurra. Desde luego usted no debe despegarse de su televisor. Para que vean las emocionantes escenas que están viviendo ahora entre el Dandy y Dr. Wagner. Un hombre que está bastante pesado. Pero aún así el Dandy a base de fuerza lo ha hecho volar. Lo proyectan contra los tensores. Vea usted. Recibe al Dandy ahí con un abracito no muy cariñoso que digamos. Lo tiene amagado contra la esquina de los irreflexibles. Contra la contraria lo manda. Y otra vez vea usted la forma. El aventón. El desdén. La proyección contra la plataforma. Y ahí se golpea. Se da sus golpes de pecho. Contra este Dr. Wagner. Quiero decir este gran Marcus. Demostrando que hay más fuerza. En la majestuosidad de su tamaño de este hombre. Un auténtico catedrático del mal. Vea usted como ya lo entreteje ahí. Trata de sacarle la rendición. El Dandy hace un gesto. Gesticula porque es una llave que duele. Y que está mermando su capacidad física. Pero esperemos que no se quede ahí. Que resista el Dandy. Que aguante callado para que puedan sostener la lucha. Y que tengan esa posibilidad. Ahora es el relevo ahí con la pierna. Esto pues no es válido desde luego. Así como no es válido el actuar de los técnicos en momentos de la segunda y de esta tercera. Que actuaron de tres contra uno. De dos contra uno. Lo raro Miguel Ináñez es que ahora los que se han portado rudos han sido precisamente los técnicos. Bueno pues ahí está Silver Kiri. La esquina ruda alcanza a golpear al gladiador. Lo proyecta hacia las cuerdas. Y lo pasa de esta manera. Ahí lo tiene ya con las espaldas claras. La segunda palbada. Antes de la tercera. Y bueno pues seguramente suple. Ahí está. La especialidad de la casa. Espaldas claras. Antes de la tercera alcanza a romper el contacto en la lora. El hijo del gladiador. Hace el relevo Silver Kiri ahí con el tejano. Hay cuerdas aquí de por medio. Acciones ilegales. Bueno pues combinando ahí técnica y rudeza los Cowboys. El dandy anima a Silver Kiri. Y vean ustedes ahí. Y lo deja con las espaldas claras. Aprovecha el tejano. Antes de la tercera palbada. Se zafa ahí. El hijo del gladiador. Otro crotch. Va a las alturas ahora el tejano. Cuidado. Tiene riesgo esta acción por parte del tejano. Y además. Vean ustedes cómo hace el giro. Se quita el hijo del gladiador. Y bueno pues buscando con toda la victoria. Ahí está el centón del hijo del gladiador. Las espaldas claras. La segunda palbada de Rangel. Alcanza a romper ahí el contacto en la lora al tejano. Va por él el hijo del gladiador. Le acomoda este crotch. Se quita ahora fallando ahí el hijo del gladiador. Y vean ustedes. Ahí está metiendo el pie. Ahí a manera de estaca. Jalando. Hay cruzete. Jalando a manera de cangrejo. Aunque no creo que alcance a ser definitivo. Este castigo para que el hijo del gladiador. Se rinda. El dandy. Ahí lanzando gritos de apoyo. De aliento. Vean ustedes cómo se sienta prácticamente. Ahí el tejano. Este es el dandy. Observando la escena. Y nada. No se rinde el gladiador Ramón Castillo. No está aguantando el castigo. Es un hombre de fibra. Es un hombre de coraje. Este es el dandy. El capitán de los Cowboys. Y aquí está el hijo del gladiador. Sacando la casta. Precisamente. Esa casta que le hacía falta. La casta de campeón. Prensa de muñeca. Tirante al brazo. Hace aquí que se derrumbe completamente Silver King. El tejano. Gira perfecto. Castigando esa extremidad. Y vuelve a hacerlo. Aquí está. A manera de medio de una variante de tirabuzón. Que están castigando a este tejano. El dandy. El conteo del maya para que se salga del cuadrilátero. El güero de Rangel. Atento a las acciones del hijo del gladiador. Allá vemos a Silver King. Aquí ya cambió el panorama. Le ponen el toque de espalas. Uno. Dos. Y antes de la tercera está rompiendo el hijo del gladiador. Momentos emocionantes. Momentos espectaculares. Aquí va nuevamente a intentarlo. Aquí está. A punto de poner la rana con arco olímpico. No se deja el hijo del gladiador. De todas formas. Hay arca y toque de espaldas. Se la cambia. Y aquí va a poner la mecedora. Va a poner la mecedora. Esa que es el hijo del gladiador. Una llave enorme. Una llave que está rompiendo. El tejano y a tiempo Jesús. Bueno, pues momentos muy interesantes. Estamos viviendo a la altura de la tercera caída. Sorprende el dandy. Recibiendo a su oponente con golpe de antebrazo. Lo proyectan al dandy contra las cuerdas. Y en esa elevación el giro de la muerte. Laura Carrana. Aquí la tienen dedicada. Venciendo. Casi venciendo. Ya estábamos echando las campanas al vuelo. Doctor Wagner alcanzó a romper el contacto con el tapiz. Esquiva perfectamente el dandy. Y otra vez se lo lleva. Vea usted la manera de enredar. Dos. Y vuelve a romper ahí con la pierna. Le golpea el rostro al dandy. Para romper ese contacto. Otra proyección contra las cuerdas. El dandy insiste en hacer la tijera a la cintura. Y una rana. Dos. Y vuelve a romper el doctor Wagner. La gente emocionada. Se levanta de sus butacas. Los pequeñines que se han dado cita con papá y mamá. Disfrutando al ciento por ciento de esta enorme lucha. Este largo golpe de antebrazo sorprenden al dandy. Lo tienen de toque de espaldas. Dos. A punto también. La gente sonríe. Porque desde luego Miguel Hinares. Están disfrutando de una muestra de gran sapiencia, calidad y técnica luchística. Así es. Muy bien los capitales en esta tercera. Toque de espaldas. Ahí que no prospera. Sensacional. Se ha visto el dandy en esta tercera caída. Aparece Silver King ahí. Frente al gladiador. Va a las cuerdas. Tacleando de esta manera. Empleando el mayor peso ahí Silver King. A la segunda un lance que falla. Aprovecha el hito del gladiador para poner espaldas planas. Equivocación aquí del tejano. Sentó ahí a su propio compañero. Cuidado. Aparece ahora Marcus y Wagner. Candados a la cabeza. Chocando Wagner y Marcus. Hacia afuera del cuadrilátero. Gran Marcus Jr. Hacia afuera también Wagner. Atención a esto. Vuelos aquí espectaculares del dandy. Y también del tejano. Vean ustedes. Ahora Silver King. El hijo del gladiador. Patadas. Haciendo el giro. Se lo lleva. A las espaldas planas. Ahí. Cuenta, Rangel. Antes de la tercera palvada. Se incorpora el hijo del gladiador. ¿Vean ustedes? Aquí está Laura Carrara. Viene el conteo. Antes de la tercera palvada. También vuelve a romper el hijo del gladiador. Y vamos a ver qué ejecuta el rudo. Bueno, pues ahí alcanza a golpear. Gran Marcus Jr. Ayudando a su compañero. Le pone las espaldas claras a Silver King. Se interpone ahí el tejano. Están enviando al tejano y al dandy. Hacia su esquina. Llamándoles la atención. Y mientras tanto. Silver King se lleva. Ahí al gladiador. Al toque de espaldas. Entraron Marcus y Wagner. Cambiaron ahí la acción. Y pusieron con las espaldas claras ahí a Silver King. En dificultades los Cowboys. Fallando ahí esas patadas. El tejano. Lucha disputadísima. Chocando ahí con el dandy. Como que se percibe ya el final de la batalla Jesús Zúñiga. Bueno, pues vamos a ver. Ahí tiene ya amagado al tejano. Lo tiene en espaldas planas. Gran Marcus se carga de él. Dos segundos. Ahí hay contacto con las cuerdas. Tiene que romper el castigo. Y desde luego la cuenta es ilegal. Se invalida el contacto con las cuerdas. Con se rompe este marco imaginario. Sigue castigando, insistiendo ahí Gran Marcus. A pesar de su tonelaje. Tiene agilidad. Y vea usted cómo lo tiene con esta quizá variante de tirabuzón. Insistiendo ahí Gran Marcus Jr. En la producción de las cuerdas. Y doble golpe de antebrazo. Ambos gladiadores se proyectan el cloroformo. Llegan a las espaldas planas. Vea usted. Hay espaldas planas de los dos gladiadores de Gran Marcus y del tejano. Ya se han eliminado estos dos gladiadores. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ramón Castillo con Dr. Wagner Dandy. Y también con el hijo del gladiador. Y este hombre que están poniendo el toque de espaldas. Perigrosísimo. Se acabó. Se acabó. Y siguen siendo campeones. La ola blanca. El hijo del gladiador. Manejó bien la situación. Sujetó al Dandy. Lo llevó al toque de espaldas. Lo mantuvo los tres de rigor. Mientras que Dr. Wagner se hacía cargo de Silver King. Así finaliza esta tercera caída. ¿Y de qué manera? Con inteligencia, sapiencia, experiencia. Por ese profesionalismo. Por eso son campeones. Y se mantienen ahí, Mickey Lee. Así es, efectivamente. Triunfo de la ola blanca. A través de Televisa, como siempre. La mejor lucha libre del mundo.